Una importante obra de conectividad concluirá por estos días cuando el equipo de obras del municipio finalice la construcción del Vado de la Calle Las Violetas en la zona sur de nuestro pueblo. Esta obra vial tiene una inversión superior a los 400.000 pesos, totalmente financiada con fondos propios, tal cual lo había anticipado el Intendente Favot en marzo pasado durante el discurso de apertura de sesiones legislativas del Consejo Deliberante, asegurando al menos un 15% de obra pública propia sobre el presupuesto 2017, más allá de las obras que se puedan gestionar en el gobierno provincial y nacional. Se da un avance para la provisión de redes de agua y electricidad, dado que las actuales conexiones se realizaban por un loteo privado. Desde la gestión municipal se pone en valor este sector íntimamente relacionado con la fundación de nuestro pueblo, dado que allí funcionó la estafeta postal, primera institución de Villa General Begrano.